Hola, mi nombre es Nicola, tengo 18 años y actualmente soy estudiante de primer año de astronomía en la Universidad de Concepción. Me gustaría agradecer enormemente a Preparación Ética por ayudarme en este camino a preparar la prueba y a aprender a estudiar, ya que gracias a sus diversos talleres, charlas, me ayudaron muchísimo a poder encaminarme, enfocarme y finalmente lograr mi objetivo, que era entrar a estudiar esta carrera. Me gustaría agradecer mucho a todos los profesores por siempre intentar generar un ambiente grato para que todos los alumnos pudiéramos aprender, tal vez prender nuestras cámaras y hacer que las clases online fueran un poco más dinámicas, no dejando a nadie, nadie, nadie atrás e intentando hacer que todos aprendamos. Nada, espero que este proyecto siga a flote, que siga enseñándoles a todos los estudiantes, ya que es un hermoso proyecto que realmente siento que es clave y que hoy en día faltan muchísimas más iniciativas como esta, ya que una sola no puede dar abasto. Así que nada, agradecer por la formación integral que entrega Preparación Ética, ya que realmente sin ellos no hubiera logrado esto.